hola amigos como están espero se encuentren de lo mejor bienvenidos en una vez más a su canal ventura blogs el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la fintech de todito cash al parecer podría ser una extensión de banorte aún no lo sabemos falta investigar a fondo un poquito más sobre todito cash algo muy importante que el momento de entrar a su página web de todito cash vamos a encontrar esta notificación que nos dice oficialmente autorizados como institución de fondos de pago electrónico ante la cnv esto es lo que ya nos están ellos comentando que ya están dados de alta en la cnv entonces vamos a analizar un poquito de su página web y después vamos a pasarnos a nuestra aplicación para ver su interfaz cómo funciona y también qué diferencias hay entre otras aplicaciones para iniciar nos dice empresa fintech de todito pagos s a dcb institución de fondos de pago electrónico regulada por la comisión nacional y bancaria y de valores muy bien reinventando el dinero para ti para todos si el mundo cambia también la manera de mover tu dinero somos una fintech 100% digital diseñada para ti y tus necesidades financieras muy bien aquí podemos observar ya un poquito de la interfaz de su aplicación que ahorita vamos a ver en un instante vamos a bajar un poquito más y nos dice para todo para todos con todito cash no existen límites para pagar todo lo que quieras cuando quieras paga en tiendas físicas con códigos qr o de barras usa tu cuenta in it para comprar con nuestros socios en línea y todo el mundo con tu tarjeta visa todito muy bien aquí podemos ver un poquito más de la información que nos dan tú decides tu motivo es momento de simplificar tu vida muy bien tú decides cuando aquí ya podemos ver este es el diseño que nos muestran ellos y que es la que trae la tarjeta que también posteriormente ya vamos a estar analizando la nos dice tarjeta todito queremos que llegues lejos por eso tu tarjeta visa todito es aceptada a nivel internacional y nacional en más de 300 millones de comercios físicos y en línea y lo mejor sólo pagas el envío solicita la desde tu aplicación y conoce las infinitas posibilidades que te brinda muy bien aquí algo muy importante que hay que recalcar que esta tarjeta no es totalmente gratis simplemente como ellos lo comentan hay que pagar el envío son 150 pesos para el envío de la tarjeta así que si estás considerando abrir una cuenta en todito cash ten en consideración que el envío de la tarjeta te está saliendo en 150 pesos vamos a seguir bajando y nos dice no más cobros en efectivo cobrar lo de la comida fiestas regalos o lo que quieras con tu código qr es muy fácil sólo escanea el código y ve el dinero en tu cuenta bien tú decides cómo recargar dinero ingresa dinero a tu cuenta todito cash de la forma que más te convenga efectivo transferencias interbancarias space tarjetas bancarias transferencias entre cuentas todito cash o pago referenciado la decisión es tuya muy bien vamos a ver y cómo retirarlo sus compras más fáciles aquí podemos ver que la aplicación está disponible para app store y google play aquí podemos ver un demo de lo que es todito cash no te quedes con las dudas bien aquí vienen otras preguntas adicionales por ejemplo cómo crear mi cuenta en todito cash descarga la aplicación todito cash en la app store y google play registrate directamente en la aplicación todo lo te tomará unos minutos ingresando tus datos te llegará un mail con el código de activación una vez terminado con eso sólo necesitas ingresar que registraste y tu contraseña muy bien vamos a seguir bajando y prácticamente esto sería toda la información lo que nos incluye su página web de todito cash muy bien amigos pues ahora vamos a ingresar a su aplicación de todito como podemos observar aquí ya nos vamos a loggear podemos observar que tenemos lo que es el saldo también nuestra cuenta todito y la tarjeta todito aquí en esta ocasión podemos observar que tenemos una interfaz mixta como anteriormente también hemos visto en la aplicación de taurus que igual incluye en esta interfaz por ejemplo aparte está la cuenta el dinero en cuenta y aparte el dinero en la tarjeta directamente en esta ocasión si queremos ocupar el dinero que entra a la cuenta de todito podemos migrarla a la tarjeta todito sin ningún problema como aquí pueden observar aquí ya hice algunas transferencias también podemos observar en la opción de recargas que ya vemos que nos dice por tarjeta bancaria en efectivo transferencia bancaria y pago referenciado vamos a ver en tarjeta bancaria por ejemplo esta opción nos está cobrando una comisión de 3.25 masiva y podemos ingresar a nuestra cuenta por tarjeta hasta 15 mil pesos esta opción aplica para tarjetas de débito y crédito sin ningún problema vamos a darle atrás también tenemos la opción de efectivo en esta opción podemos hacer depósitos directamente en cadenas como es en shedrawi 7-eleven benavides farmacias del ahorro merce electra extra circle kiosco y telecom estas son las opciones que tenemos para poder realizar depósitos en efectivo obviamente cada establecimiento va a tener a una comisión extra que tenemos que realizar por ejemplo algunos cobran 8 pesos 10 pesos hasta 12 pesos todo va a ser dependiendo el establecimiento donde realicemos los depósitos también tenemos la opción de transferencias bancarias que aquí podemos realizarlo pues tenemos nuestra clave para poder ingresar el saldo a la cuenta y también tenemos la opción de pago referenciado como podemos observar y nos avienta una extensión de banorte podemos ver que nos dice empresa todito cash la referencia banorte sucursales 25 pesos masiva en cajeros nos están cobrando 8 pesos masivas y en un banco en línea como transferencias directamente desde la aplicación 8 pesos siento que en esta opción no tiene tanto beneficio ya que nos están cobrando una comisión por poder fondear la cuenta directamente desde otro banco también tenemos esta opción de promociones que son como unas notificaciones que nos aparecen y podemos observar qué promociones tenemos dentro de por ejemplo ahorita está la promoción de los lectores de todito pay que nos está saliendo en 150 pesos 149 voy a investigar un poquito más sobre ese sistema de pagos y después ya se los voy a traer en el canal para que puedan observar y podamos realizar la comparación con la terminal de mercado pago también contamos con el apartado de cobrar por ejemplo aquí podemos poner que queremos cobrar 500 pesos y nos va a generar un código de barras el cual van a escanear y directamente vamos a poder realizar ese cobro dentro de la aplicación también tenemos la opción de pagar podemos realizar el pago escaneando un código como pudieron observar anteriormente también generar un código de cobro y también podemos realizar compras en líneas directamente desde la aplicación como aquí podemos observar las cadenas que están aliadas por ejemplo volaris también está caliente.com cinépolis entre otras también contamos con la opción de retirar en efectivo por ejemplo aquí tenemos esta opción por ejemplo vamos a poner 500 pesos pero el único detalle que tenemos aquí es que únicamente podemos realizar el retiro directamente en 7-eleven con la aplicación prácticamente por un código de barras o un código qr pero si tú deseas retirar en efectivo puedes realizarlo en cualquier cajero automático donde acepten tarjetas visa entonces ahí no vas a tener ningún problema en retirar tu efectivo tenemos la opción de transferir podemos transferir a un amigo directamente con su número de teléfono prácticamente que tenga la aplicación de todito cash o podemos realizar transferencias space aquí podemos observar que nos dice el costo de comisión por space es de 7 pesos más iva el cual será descontado del saldo de tu cuenta comisión 7.76 más iva es 1.24 y cobro total masiva por ejemplo vamos a hacer una transferencia por así decirlo de 500 pesos y aquí ya nos dice total por ejemplo un cobro total masiva es de 509 pesos por realizar una transferencia entonces en esta opción también tiene un cobro extra entonces no es totalmente cero comisiones pero posteriormente esperemos y esta comisión desaparezca y sea totalmente cero comisiones y pueda competir también con las demás fintech que hay en el mercado teniendo en consideración que todito cash ya se encuentra regulada ante la cnv adicional también tenemos la opción de tarjeta de todito cash aquí vamos a poder encontrar toda la información de nuestra tarjeta desde el número hasta su cbb también contamos con la opción de tiempo aire aquí podemos observar que tenemos telcel movistar y entianti esta opción si es cero comisiones no nos están cobrando una comisión hasta el momento y también tenemos la tienda cash donde podemos realizar varios pagos de servicios como es tiempo aire servicios podemos observar alguno que nos incluye como por ejemplo los más comerciales que es telmex megacable cfe entre otros también tenemos el entretenimiento movilidad alimentos ventas por catálogo gobierno tiendas y videojuegos entre otros muy bien también tenemos la opción prácticamente de cooperacha esta opción es para reunir entre amigos para poder realizar algún pago pero únicamente con amigos que cuenten con todito cash pues estas son las opciones que nos da la interfaz principal cuéntame si tú ya tienes esta cuenta las utilizado yo en lo particular la estado utilizando para poder ingresar saldo también realizar algunas compras y realizar algunas transferencias pero eso sí lo que he notado es que las transferencias como pudieron observar nos cobran una comisión extra y también por ingresar saldo directamente de alguna otra tarjeta nos está cobrando otra comisión pero de ahí en fuera se ha comportado con normalidad me ha gustado el interfaz que tiene también y el procesamiento del saldo que es de inmediato entonces hasta el momento no ha tenido ningún problema cuéntame qué te parece esta cuenta si ya la tienes la vas a abrir y también esperemos que próximamente ya esas comisiones dejen de existir bueno amigos espero les haya gustado este vídeo muchísimas gracias a todos por estar al pendiente del canal y también dejarme todos sus comentarios y resolviéndole todas sus dudas y recuerden suscribirse que es totalmente gratis bueno amigos ahora sí sin más que decir me despido que tengan un excelente día y recuerden mi nombre es jonathan ventura de ventura blogs y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo hasta la próxima